Hola, estamos ahora con el gran amigo que ahora es última lucha, se despide de todo. ¿Cómo se sintió ganar la primera pelea y después perder la segunda pelea? En realidad, hoy no me importaba ganar o perder. Hoy me quería despedir del público de Bolivia, recién bajo el ring. Todavía la emoción me está comiendo la cabeza. Es muy difícil despedirse de tanta gente querida. Pero bueno, el trabajo hasta acá está bien hecho. Creo que me voy por la puerta grande. La verdad sí, porque... Pero si alguien te desafía, ¿volvés o lo dejás? No, 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 ya está. Ya mañana cumplo 45 años y quiero estar bien de salud. Quiero ponerme en forma, bajar de peso, poder jugar con mi sobrina cuando sea grande. La lucha no me lo va a permitir, así que quiero darle paso a la vida y dejar el punto final a esta vida, que hasta estos 29 años me llenaron de felicidad y alegría. Gracias Bolivia por todo. Pues mandame un saludo a todos los departamentos, a que usted fue a luchar y a la gente boliviana que te aprecia y te quiere mucho. Y si, como olvidarme, tantos amigos de Guante, Tataque, Quisver, Pechuki, Barba Negra, la familia Mendoza, la familia Simonini, a La Paz, a Ururo, a Potosí, a Villazón, a Tupiza, a Cochabamba. Mi eterno agradecimiento. Agradecido por dejarme entrar a su casa y llevar mi arte hasta allá. Agradecido por la oportunidad. No puedo hablar más, gente, estoy muy emocionado. Les agradezco a todos Bolivia la oportunidad que me dieron de pasar por su casa. Esa fue una muy linda palabra del amigo, del luchador, que podía ser su última pelea. Lo importante es que no es ganar o perder, lo importante es que se emocione con la lucha. Y muchas felicidades, campeón. Te juro, me saco el sombrero ante usted. Un día de esto, si nos podemos encontrar, pero vamos a ser como los públicos, apoyando a los grandes luchadores, no importa que sean rudos o sean técnicos. Bueno, lo importante es que el cariño de la gente va a persistir, mientras Dios me dé vida. Seguiré relatando, comentando, del ambiente de la lucha no me voy. Solamente me bajo del rim, pero siempre voy a estar. Seguramente voy a volver a Bolivia, seguramente voy a volver a pasear, a visitar amigos, a presenciar buena lucha libre, como los que hayan acostumbrados allá. A llegar nuevamente al Coliseo del Alto, a llegar al Coliseo de La Paz, cual de Ururo o a cualquiera. Yo allá me siento como en casa y siempre estoy agradecido, gente de Bolivia. Agradecido por todos estos años, agradecido por tantos clubes Pedro Echagüe y agradecido a la familia Chambi, a la familia de Piel Roja. Muchas gracias a todos, en serio, Dios los bendiga. Lo mejor para ustedes. La última pregunta, jefe, la última pregunta. ¿Qué piensa hacer con su futuro? ¿Se va a escribir un libro, su historia, lo que la lucha, lo que ha ganado, lo que ha perdido, lo que fue campeón y lo que no fue campeón, lo que lo quieren y lo que lo odian? La verdad, no lo había pensado, pero es una buena idea. Quizás algún día de mañana escribí un libro, pero capaz que algunos se acuerden. Yo en mi vida tuve dos títulos. En el año 99, cuando visité Estados Unidos, fui campeón de historia estatal. Y en el año 2006, cuando visité La Paz, fui campeón extremo sudamericano en el Coliseo de La Paz, junto a mi compañero Barba Negra, en una lucha que todavía la pueden ver en YouTube. Épica lucha, histórica. Y me llevo a ese recuerdo de Bolivia, lo mejor. Pero escribir un libro es una buena idea, amigo. La verdad, sí, porque escribí la biografía y después leerlo usted mismo sería recordarlo. Sería agarrar un avión del pasado y volar. Y volar, y volar al pasado de vuelta, sí, tal cual. Sí, son muchos recuerdos, capaz que sean más de un libro. 29 años de lucha y mucho para escribir y para contar. Excelente, amigo. Mucha suerte. Un día de este nos podemos encontrar. Ya, pero como público y como oficiantes que vamos a apoyar a los rudos y a los técnicos, a los árbitros también que no quieran a los rudos y también a los que no quieren también a los rudos. Siempre presente con la gente de Bolivia, con la gente de Sudamérica, con los amigos de Chile, de Brasil. Pronto nos vemos allá para la lucha de despedidas allá. Y a fin de año, la lucha de despedidas definitiva para Argentina, para mi público, mi familia, mi gente. Y se acaba, pero se acaba con felicidad, que es lo que más importa. Muy lindas las palabras, la verdad. Es muy emocionante que ya será su última pelea. Y muchas gracias, amigo. Gracias por disfrutando la alegría, la tristeza y de todo. Gracias. Hasta luego.